Si te interesa saber más sobre la lengua que hablamos, su historia, sus diferencias geográficas y sociales, si te gusta leer textos de ficción, cuentos, novelas, poesías, obras de teatro, y además te gustaría dar clases sobre todos estos temas, en el Profesorado en Letras te acompañamos desde el inicio para que lleves adelante una experiencia universitaria amena y agradable. Te esperamos en la UNIPE. ¡Gracias!